¿Qué tal mi gente de Press Pass Latino? Por aquí tu chica Barbie acompañada de Raycon. ¿Qué tal? ¿Qué es mi chica Barbie? Cuéntame sobre este tremendo hit, Macarena. Ah, muy contento con lo que está pasando. La verdad que uno, cuando empieza a ver esos números, crecer y crecer, es que está conectando con la gente. Yo creo que uno hace las músicas para eso. ¿Nunca pensaste que la canción iba a subir tan rápidamente así como lo ha hecho ya? Uno lo sueña, ¿me entiendes? No es que uno no lo tenga proyectado. Claro, uno quiere que eso pase, pero no. Siempre le pasa, obviamente. Digamos que no deja de sorprender cuando una canción conecta con la gente. ¿Y qué más viene en camino? Viene mucha música. Yo creo que en esta carrera uno tiene que estar bien enfocado porque ahorita salen artistas todas las semanas, salen artistas nuevos, música nueva. Yo creo que hay que estar preparado y tener varios misiles para tirar todo el tiempo. Venimos con una canción con Coscuyuela, venimos con una canción con Jakey y Maxima, tenemos una canción con Lerita Bares. Entonces digamos que aquí siempre vienen cositas buenas. Vamos a hacer los Top 10 de Raycon. Ok. Una canción que no es tuya, pero te sabes todas las letras. Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada, cuando me decíamos jamás te dejaré de amar. ¡Ey! ¿Tu superhéroe favorito? Indudable. O sea, sin duda alguna es Spider-Man. ¿Sí? Sí, es el más real. Además no huele, además no hace cosas... Además yo podría ser Spider-Man. ¿Tienes algún talento secreto que nadie conoce que haces en casa? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿No lo vas a decir? No, pero no vale. Tienes que... Un talentote. Ay, nada, nada, nada. Dale, dale, dale. ¿Qué es la cosa más cool que tienes? ¿Qué has comprado? ¿Qué he comprado? ¿Material? Sí. A mi casa. ¿Sí? Sí. ¿Te encanta irte para casa entonces? Bueno, a mi casa. O sea, yo no sé si sea la casa más bonita, pero yo la hice con tanto sacrificio y con tanto amor que para mí es el lugar material. Estamos hablando de material. Eso para mí es. ¿A qué le tienes miedo? A una rabia de Dios. A una ira. Eso me da mucho miedo. Si fueses un rapero norteamericano o un rapero así, ¿cuál sería tu nombre? Draycon. Draycon, ¿eh? Esa sí va. Este... ¿Algo que necesitas todas las mañanas cuando te despiertas? Algo que necesito. Orar. Lo necesito siempre. Eso es lo primero que hago cuando abro mis ojos. Antes que celular, antes que café, antes que jugo naranja, antes que todo. ¿Tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue a los diez años como Cadillac Golf. Los que llevan los palos. ¿Sí? Sí. ¿Y tu comida favorita? Unos fríjoles que hace mi mamá. Espectaculares. Ella sabe siempre que yo... Pero me los hace eso en ocasiones especiales. Tengo que esperar como un año porque me... Yo me imagino la respuesta de la última pregunta. A ver, a ver. ¿Cuál es tu deporte favorito? Ah, no. Ya. Bueno, que ahí hicieron unas tomas. ¿Sí? ¿Le pego bien? Vamos a decirle. ¿Quiere que es soccer? Pero le pego bien. Por eso es que está sudado. No sabe, porque estábamos jugando soccer. Así que vamos. Pero le pego bien, le pego bien. ¿Vamos? ¿Enseñale? Dale. Dale, ahí vamos. Vamos a jugar soccer con Rekord. Ni llegaste. Ni llegó. Ni llegó. Uy, bien, bien. Yo quiero la juega. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡No! No, pero si la alquero le caja el padre. Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve. El alquero ni se le mueve. ¡Eso fue un gol! ¡Ey! ¡Eso es que la alquero se empató o ganó! Exacto. No, yo no tuve mucho que ganó. ¡Esta es la decisión! ¡Uh! Ya están muy empatados. No es menos. ¡Uh! Bueno, los dos. Los dos ganamos. Los dos ganamos. ¡Empate! Pero vamos al reggaeton. GUNO